pues mi gente bienvenidos aquí en otro de nuestros vídeos que nosotros vamos a realizar el día de hoy y pues esto es un reto pues que consiste igual de comer yo creo que les va a gustar a todos los compañeros y pues se va a tratar de tirar la botella y el que logre dejarlo parado pues puede comer lo que quiera y el que no pues pasa y pasa y hasta que se acabe todas las cosas entonces yo creo que vamos a empezar a contar a la una a las dos y a las tres me agogo me agogo ahí está el fresco cuando ya está comiendo el teo ahí está puro en vez de tirar ahí está puro a la gana Carlos va a ser el primero yo creo que yo exagerado ay que cobre porque no como nada no te vas a ahogar tampoco tranquilo Kari tranquilo solta el rillón ay ay saque gala Cindy saque gala Cindy come mucho come rápido no nos va a dejar nada Cindy no lo vas a terminar ay yo quiero comer yo quiero comer Cindy Cindy no yo quiero comer ay déjenme algo apurado 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 de espacio despacio no acaban el chevere marvin no se va a matar no se va a matar carl se va a matar el chevere ya la acabo eso lo matais no se va a matar no se va a matar ya se va a matar y pero pero carlos acague eso ya no me esta gustando eso ya no me esta gustando eso ya no me esta gustando aca aca saquen al oscar se va a matar saquen al oscar aca 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 el Oscar lo va a acabar de luchar toma agua así no me gusta el Oscar ya mucha comió el Oscar ya mucha comió el Oscar ya mucha comió mira, no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta apúrrense porque el Oscar ya está me ayudando y así casi tú la lía casi tú la gris no le hace falta yo que no he comido yo que no he comido así no se va el cine está dando oportunidad Carlos el cola es mejor que ya ni pase por gusto salga salga ¡Suscríbete al canal! 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 lo último ay 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 sáquelo a la calle va a terminar no lo he visto 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 ay esta me da roya si quieres fallar que la paro sacarte bueno pues ya se está ahogando ya se está ahogando ay que no estoy bien tranquilo ay no sé ay no sé ay no sé ya se dobló mucho el culo ya se dobló mucho el culo ya lo hacía hueco ay está bien 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 ay la cinta se lo va a acabar unese ay ay aquí el que tiene el estómago vacío es el apúrese apúrese cari se caen se caen se caen ay ya va ya va bueno yo creo que tiempo tiempo antes de quemar y se lo acabe bueno entonces gente vamos a dejar este vídeo por aquí espero que les haya gustado pues estuvo bien divertido entonces nos vemos hasta la próxima